Mi nombre es Arnulfo Estrada Martínez, soy docente de la institución educativa Inén Lorenzo María Lleras. Este año se me adjudicó un premio de Microsoft como educador experto en uso y apropiación de las nuevas tecnologías. El premio es un viaje a España en el Foro Mundial de Educadores Expertos a realizarse en marzo del 11 al 16 de este mes de marzo. ¿Quiénes viajarán con usted a este Foro Mundial? A nivel internacional pasaron 250 educadores, de Colombia pasaron solamente 3. Yo fui uno de los afortunados, voy a viajar con una docente de Medellín y una docente de Neiva. De la costa voy yo a representación de Montería, lógico, y representación de Colombia al Foro Mundial. Profesor Armando Arnulfo Estrada, ¿realmente por qué lo eligió a usted Microsoft? Microsoft elige a los educadores innovadores que llevan experiencias de aula innovadoras, valga la redundancia, a los estudiantes para que tengan un aprendizaje significativo. Yo vengo trabajando hace dos años con una experiencia de aula que liga la tecnología con la educación ambiental, en el reconocimiento de árboles por medio de dispositivos electrónicos. Microsoft abrió la convocatoria, no supe de la convocatoria, solamente pertenezco a la red social de Microsoft. Ellos evalúan las experiencias a nivel mundial y tuve esa gran oportunidad, esa gran experiencia de vivirla ahora en el 2014. Para mí fue una sorpresa, no sabía que estaba elegido. Me vino la invitación vía correo electrónico, que fui elegido para representar a Colombia en Barcelona, en el Foro Mundial. Junto a 200.